Hace días que ando buscando razones Y tú me quitas vida y fe Me he perdido en la desesperanza Esta primavera ya no huele a flores ni a tu piel Llegas y desapareces como ángel Llenas este laberinto y este corazón No, ya no encuentro motivo Para dejarte ir, no, no Hoy me encuentro preso de este sentimiento Y no hago otra cosa que solo pensarte Quiero borrarte de mi mente No es nada fácil y es que eres Tan musical Que vienes y te va Así como si te interesa Tan musical Como el viento que pasa entre hojas Y no dices na' No me dices na' Música 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 Y veres a esta estación Mi delito con tu voz Que rompió el silencio de un sueño perdido Lejos de ti Nada tiene sentido Y mi corazón ya no se contenta Y esta solución no está a la venta Eres tú Lo que me complementa Siempre tú Ay, baby, tú Hoy me encuentro preso de este sentimiento Y no hago otra cosa que solo pensarte Quiero borrarte de mi mente No es nada fácil y es que eres Tan musical Que vienes y te vas Así como si nada eres Tan musical Como el viento que pasa entre hojas Y no dices nada No me dices nada Y no dices nada Y no dices nada Y no dices nada Y no dices nada Tan musical que vienes y te vas Así como si no eres Tan musical con el viento que pasa entre ojos Si no dices nada, no me dices nada Tan musical If you like this video, please put a thumbs up And if you're not yet subscribed to my channel, click that subscribe button Because I make travel vlogs every day that I'm traveling, so yeah Also in Curaçao, this wonderful paradise island So if you click subscribe, you can travel along Thank you so much for watching, bye, see you next time